¿Cómo están mis amores? Acabo de llegar de Punta Cana, bellísimo, bellísimo todo allá. Y gracias a ustedes pude darme ese viaje. Gracias a ustedes pude conectar con los espíritus de Punta Cana. Muchas gracias mis seguidores por ese dinero que han donado, porque gracias a eso, Zulia Evidente ahora mismo tiene muchos más poderes para compartir con ustedes. Entonces, hoy desgraciadamente tengo que tirarle las cartas a un signo que no soporto, que me cae súper, pero súper mal, porque es la suegra mía, Aries. No lo soporto, no lo ruego, pero yo soy una profesional de amor y soy muy honesta. Más que bella, honesta. Y bella soy. Por lo tanto, vamos a tirarle a Aries a ver qué sale. Terrible. Terrible como era de esperar, porque de Aries no se puede esperar nada bueno. Era de esperar que iba a ser terrible la lectura. Terrible, terrible. Vamos a seguir tirando porque he tirado solo tres cartas. Quiero ver más. Quiero ver más para no equivocarme. Disculpen que se me está cayendo el moño este porque me pesa mucho, pero... Aquí todo está controlado por los espíritus y los guías. Mi amor, ¿qué te puedo decir? Tú como siempre, Aries, detrás del dinero, detrás del money. Mi amor, para. Para porque todo en la vida no es el dinero. Por eso siempre estás arrancado, arrancada. Deja de perseguir el dinero. Y aquí se ve clarísimo, clarísimo, que lo estoy leyendo así, vaya, como en agua clara, que estás perdiendo mucho dinero en recarga a Cuba, mi amor. En remesas, en paquetes. Este mes, nada de nada, mi amor, nada de nada, mi querido Aries. Ni este mes que sale, ni el próximo que entra, ni entra, ni sale, nada. Estás pésimo, pésimo esta lectura. No hay dinero, no hay amor, no hay nada de alguien que te diga la verdad, porque yo soy honesta. Y siendo honesta, te lo mereces, mi amor, porque no eres un signo bueno. No eres un signo desinteresador, eres un signo asqueroso. Te mereces este tipo de lectura. Nos vemos en el próximo a ver si te va mejor. Niña, mami, mira el moño de mierda este, como me tiene, yo estoy delante de mi gente. Este moño se me está cayendo, tú no lo ves. Condina esto, mi amor, que yo soy una gente seria, a mí todo el mundo aquí me respeta como vidente. Suéltame, suéltame. Mira, este moño no se puede caer más en vivo, mi amor. Basta, basta que yo no quiero enojarme con ustedes, porque los voto todos y no cobran más. Basten. Mira este moño como está, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Para qué les pago?